No, vamos a despedirle a dos, ¿qué les parece la idea? Está bien, ¿no? Por favor, señor. Vamos a ver esta noche como se nota. ¿Quién será el que me quiere a ti? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me beso a todos? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a amar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a vivir la pasión que se nota. Yo no sé si volveré a sentir que me hiciera feliz como hagas de sufrir. ¿Quién será el que me pierdo a tu vida? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me beso a todos? ¿Quién será? ¿Quién será el que me hiciera feliz como hagas de sufrir? ¿Quién será el que me hiciera feliz como hagas de sufrir? ¿Quién será el que me hiciera? ¡Quién será el que me hiciera feliz como hagas de sufrir? ¿Quién será el que me hiciera feliz como hagas de sufrir? Será lo que debe ser, la vida te lo dirá, que se va, se va, solo Dios lo hará. Cuando la gente se ha caído en él, vos de mis padres son mi ser, se va, 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 se va. El Señor será, será lo que debe ser, la vida te lo dirá, que se va, se va, se va, solo Dios lo hará. Todo Dios lo hará, y nació de todo, con la ilusión, será un romance, será el amor, y el corazón habló. El Señor será, será, será lo que debe ser, la vida te lo dirá, que se va, se va. Que será, será, será lo que debe ser, la vida te lo dirá, que se va, se va, se va, solo Dios lo hará, solo Dios lo hará. ¡Gracias!